Primero el equipo B, con Caturla, Lara, Putemoja, pero imagino que era lo esperado, lo planteado y lo previsto. Sí, sobre todo después del cambio de partido entre el viernes y el domingo, pues bueno, nos ha dado también para ver a los chavales que teníamos previsto ver. Entonces me ha dado el partido este para poder verlo durante 55 minutos y darle pues 30-35 minutos a la gente de la primera plantilla, que bueno, deberíamos hacer un esfuerzo grande, va a ser una penúltima semana fuerte de entrenamiento para combinarla con nuestro trofeo el domingo ante el Ceuta. ¿Una prueba más seria por aquello que es nuestro trofeo? Sí, bueno, yo creo que además, sobre todo creo que es porque es la última, ¿no? La última, entonces siempre bueno, termina con buenas sensaciones para meternos en semana de competición como todos queremos y a partir de ahí, pues bueno, ya a lo que de verdad se cuecen, que son los tres puntos, que yo creo que ya ha llegado a esta altura, pues ya la gente empieza a estar deseando. Sí, sin dar muchas pistas para lo que sea de la Liga, ¿ese domingo sí podemos ver ese once parecido tipo de, de cara a última probatura, última prueba de juego? Bueno, creo que será complicado, pero bueno, también es verdad que también el once titular que salga contra el Villarrubia, se lo digo a ellos, que no tendrá nada que ver con el once que salga a principios de diciembre, ¿no? Creo que hemos duplicado bien los puestos, hay una competitividad enorme en todos ellos y la gente, pues conforme vayan dando el nivel, pues irán ganando sus puestos, ¿no? En ese sentido, ¿ya te ha llegado al central? Sí, creo que está hecho, se incorporará mañana pasado y pues genial, en ese sentido, genial. Y para el domingo, se va a superar la barra de 2.000 socios, el trofeo es por temporada, pero sigue la ilusión, como ya ha visto la gente aquí, esa prueba más seria también puede valer de un impuncito más, ¿no? Sí, la ilusión, la ilusión que se creó tal como se terminó la temporada, pues es lo que está creando todo esto, ¿no? No podíamos subir a segunda vez sin nuestra gente, ¿no? Nuestra gente, pues al igual que teníamos muy claro que no iba a fallar, al igual que nos fallamos nosotros, hemos demostrado que de la mano somos más fuertes todos y creo que es el gran mensaje que tenemos, ¿no? Que todos unidos somos más fuertes y ahí así estamos siendo, ¿no? Ojalá el domingo, pues demos el último empujoncito para intentar llegar a lo máximo, pero de todas formas estoy convencido que además de los socios, pues muchos esperarán a ver cómo da el nivel del equipo en competición y si no, pues vendrán como aficionados concentradas, pero veremos grandes entradas este año en el nuevo mirador porque además, bueno, pues por los rivales, por nuestro equipo y por una competición tan bonita que vamos a tener, ¿no? Con el partido de hoy contento, ¿no? Ahora tocó marcar, buenamente en la grada, tiene un tipo de rotaciones, contento con la prueba de hoy, ¿no? Sí, sí, muy contento, muy contento porque además los chavales han participado en la sesión de esta mañana para sentirse jugadores de la primera plantilla, de entrenar en el estadio, de estar juntos con los compañeros que no fuera solamente venir aquí y entrenar y jugar esta tarde, ¿no? Hemos hecho partícipe del entrenamiento de esta mañana, que ellos conforme se lo vayan ganando van a ir entrando si hace falta y bueno, necesitamos ver a la cantera, necesitamos ver lo que viene intentando buscarse el puesto por detrás y bueno, pues ha sido una tarde fenomenal en ese sentido y ya te digo, que todos se sientan futbolistas y partícipes de lo que hemos conseguido, ¿no? Y con el par de termino, hoy día de fichaje también, también hemos tenido una nueva contratación ¿Qué va la última estrella? Ahora mismo poca, te digo la verdad, porque ya os digo, y vosotros lo sabéis esta mañana he estado entrenando, cuando he salido del estadio era a las 2 de la tarde a las 4 he vuelto a entrar al estadio y apenas teléfono, apenas nada cuando se entrena y además se juega, pues muy poca valoración, ¿no? Ese es el esfuerzo que se ha realizado, me siento muy feliz por tener otro jugador más en plantilla y además de un puesto que estamos tan necesitados a partir de mañana, pues sí, podremos hacer una valoración un poquito más grande, ¿no? ¡Hombre, no! Se tiene... se te pide opinión, ¿no? Evidentemente, evidentemente, sé la trayectoria que tiene en cantera el español hemos hablado con gente del español para saber el nivel que había dado sabemos al nivel que está a día de hoy lo más importante, que sí, no sé, porque no he llegado a hablar con el futbolista porque tampoco estaba todo cerrado en la mañana de hoy es al nivel físico que viene, si ha participado en partidos si ha participado en entrenamientos no sé, eso es lo único, no sé, que sí necesito saber de la mano pero eso, como siempre, puede esperar que se haga el fichaje si ya se ha concretado en la tarde de hoy, pues fenomenal gracias gracias gracias